Hola naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy 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 bien y bueno, les quiero compartir otra mascarilla de barro que es de jabón africano con extracto de jabón africano, tamarindo y aceite de árbol de té. Y viene siendo esta, es una mascarilla muy similar o igual a la que ya les compartí, pero esta tiene otros ingredientes y vamos a abrir, vamos a abrir y vamos a ver qué tal, es esta. Déjenme abrirla. Mmm, huele muy fresquecito, es un poco como oscurita, bueno ahorita la van a ver. Me voy a ayudar con mi manita, mis deditos, siento que es lo más práctico y bueno. No está fría, está sabrosita. Recuerden no poner muy cerca de los labios ni de los ojos. Vamos. 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 Tiene un olor sabroso y a mí me gusta apapacharme, la verdad, me gusta apapacharme y siempre hay que irnos así como que, yo voy ahorita lenta, pero hay que irnos rapidito para, porque nada más la puedes tener en el rostro 7 minutos, 7 minutitos. Yo insisto, verdad, y ahí quedó, ay qué bonito me la puse ahora, más bonita que hace rato. Y les contaba en el otro video que tiene un costo de 10 pesos y aprovechamos estar así como que consentirnos, aprovecharnos. Ahí está, ahí está, ahí está. No siento que me arda mi rostro. Ya saben, si sienten algo que les está ardiendo, les molesta, luego, luego laven y este, y ya, si se quedó la piel muy dañada, pues ir a consultar al médico, pero siento que no, que no. Bueno, al menos a mí en lo personal, no estoy sintiendo ninguna reacción que me esté afectando, pero siempre ustedes sí tengan mucho cuidado, la verdad. A mí me gusta mucho y me gusta, y sé que me arriesgo a veces porque, pues va a llegar una que me dé una reacción, yo espero que no. Hasta ahorita no hemos tenido más que una, creo que una les platiqué, no me acuerdo cuán, y sí, sí tuve una reacción. Pero bueno, es mascarilla de barro con extracto de jabón africano, tamarindo y aceite de árbol de té. Es esta, también para mí es nueva, nunca la había usado. Y bueno, esta está como un poquito más sequita que la otra que les compartí, la otra estaba más liquidita. Y bueno, ahí está, créanme que no es que exagere, pero yo me quedé así como muy emocionada, encantada, fascinada, feliz con las mascarillas de papada. La verdad, esas me encantaron, me encantaron, como que sentía muy rico aquí, súper sabroso. Y si tengo la oportunidad y puedo comprarlas, creo que, no creo, las voy a comprar. Tuvieron un costo de 40 pesos, y ya me acordé que me dijo que las compró en Sally, en las tiendas de Sally. Ahí las compró. Y bueno, entonces, voy ahorita, me lavo rostro y regreso con todos ustedes. Y bueno, naturalitos, pues ya regresé. Ya regresé. Y vean, me encanta, me encanta cómo me queda el rostro cuando me quito una mascarilla. Que así lo pudiera tener siempre, fresquecito. Y no estoy usando ningún filtro. Esto es lo que no me gusta. Y este. Pero bueno. Es lo que siempre les platico. Y nunca me voy a cansar de decirles que apapachense, dense su tiempo. Este, si hace falta, la verdad. La verdad, si hace falta. Y bueno, pues, vamos a poner cremita. Ya saben que yo amo la Nivea. Y vamos a poner en mi rostro. ¿Y qué creen que yo la Nivea la uso? Porque es la que usaba mi madre. Y pues, me dejo eso de usar crema Nivea en el rostro. He intentado usar de otra marca en mi rostro y no, no me siento a gusto. La verdad, entonces, en el cuerpo, sí puedo usar cualquier otra. Pero, este, en mi rostro no. Para todo lo uso yo. Para todo, para todo. Este, la vez pasada uno de mis nietos me decía que se sentía rosadito. Está chiquito. Que le dolía, este, su piernita que se sentía por el pañal. Y le puse crema Nivea y sí le funcionó muchísimo. Y bueno, naturalitos. Pues, ahí está otro videíto de mascarilla de barro. Con extracto de jabón africano. Tamarindo y aceite de árbol de té. ¿Qué es este? Se sienten bien ricos. Y pues, sí. Me sobró muchísimo producto. Que yo creo que para unas cinco o seis veces. Ahorita lo voy a guardar para que no se seque. No se seque, no se seque. Por favor, consiéntanse, consiéntanse, consiéntanse. Dense en un tiempo para ustedes solas, ustedes solos. Hablo en general. Siempre hace falta. Y por qué no usar también los hombres las mascarillas. No tiene nada de malo. Y conozco hombres que usan mascarillas. Entonces, estas tienen un costo de 10 pesos. Y las puedes volver a usar cinco o seis veces. Y bueno, naturalitos, pues por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando. Mi beso.